Seguramente muchos de ustedes se han preguntado por qué en el momento de un accidente de tránsito se presentan varias ambulancias para atender la misma situación, mientras que en otros casos que no son precisamente de este tipo se vuelve un problema contar con la presencia de estas unidades de socorro. Esta misma inquietud fue trasladada por nuestro compañero William Hurtado Loaiza a Alejandro González, director de la Defensa Civil Seccional Buga. El tema de la salud y de la prestación del servicio de las ambulancias, pues es una discusión que se ha presentado entre la comunidad, inclusive entre los mismos servidores, por aquello de la atención del SOAT, que es un tema que es álgido y que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de observar las carreras que se presentan con algunas ambulancias del sector privado para prestar un servicio requerido en algún barrio de Guadalajara de Buga. Y pues en el tema de accidentalidad, Buga tiene unos altos índices, ya sea por incultura, por desconocimiento de las vías de quienes llegan a la ciudad señora. Y para que nos hable del tema precisamente y de una mesa técnica que se hizo el día anterior, hemos invitado a Alejandro González, el gerente de la Defensa Civil Seccional Buga, para que nos precise sobre inicialmente esa mesa técnica. ¿Qué es esa mesa técnica? ¿Qué fue lo que se habló allí? ¿Y quiénes estuvieron? Alejandro, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Es cierto, el día de ayer, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, se hizo una mesa técnica con todos los prestadores, representantes de las EPS, un representante de la Supersalud, el concejal James Gómez estuvo presente, que le es muy inquieto en ese tema del servicio de ambulancias, la personería, bueno, todos los actores. Pues para tratar el tema de ambulancias, como todos sabemos, en la ciudad hay situaciones que se presentan que no se están cubriendo por parte del servicio de ambulancia, situaciones no SOAD, la señora que se cae por las escaleras, el infarto agudo del miocardio, situaciones de emergencias médicas que, pues, a veces no tienen doliente en el tema económico. Entonces, pues, con esta coordinación y este liderazgo de la Secretaría de Salud, se está tratando de poder articular de alguna forma, pues, que estas prestaciones no se queden sin la atención debida, sin la atención que se merecen. Ayer, pues, después de, fue muy productiva la mesa, le damos gracias a la Secretaría de Salud por este tema tan álgido que se está presentando en la ciudad y que ellos tienen, y tiene por parte de ellos la máxima atención. Pues hay, se llegaron algunos, no digamos compromisos, pero sí algunas precisiones muy puntuales. Nuestra ciudad necesita un servicio de emergencias médicas, donde el ciudadano pueda llamar y se pueda comunicar de forma directa y pueda tener una respuesta oportuna, eficiente de algún prestador del servicio. Es cierto que el tema de atención de accidentes de tránsito es complicado. El sistema está diseñado de esa forma. Hay dinero para la atención del SOAT. Podríamos decir que, afortunadamente lo hay. ¿Qué tal que usted sea accidente y no haya esta clase de beneficio cuando usted paga su SOAT? Pues nadie le llegaría, eso sería un problema más. Esto hace que, como todos conocen, se ofrezcan algunas dádivas por parte de algunas personas para ese tema de la atención. Se presenten, como ustedes lo han visto, esas competencias de ambulancia al interior de nuestra ciudad, en unas calles que están diseñadas para recorrerlas a 40, 30 kilómetros por hora. Pues se exceden los límites de velocidad para poder llegar a esa atención. Se vuelve una carrera del centavo. Entonces, pues, eso está diseñado de esa forma en Colombia. Habría que haber, tendría que haber una reforma estructural del sistema para cambiarlo. Pero esa persona que está en su hogar, que sufre una caída, que sufre una emergencia médica en su hogar, no tiene la atención del caso. Hay unas instituciones de socorro que con todas nuestras limitantes, pues, atendemos esos casos. Algunos privados nos colaboran en esa atención. Ayer en la mesa, pues, algunos privados pusieron su posición en que cuando ellos hacen un traslado de esta clase, un traslado de esta índole, pasan su cuenta de cobro a la EPS y la EPS lo primero que les dice, no, ustedes no tienen convenio con nosotros, eso no nos toca, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que articular un poco de cosas, llegar a algunos acuerdos como ciudad con el tema de las EPS, es que es muy complicado, todos lo sabemos, pero necesitamos articular con ellos y poder prestar esa atención y que esos ciudadanos que necesitan esa atención no se queden sin la debida prestación del servicio. Alejandro, cuando usted me habla de competencia y que hemos tenido la oportunidad de observar en las calles, la defensa civil con sus unidades también entra a ese grupo por atender, en este caso, lo que es una accidentalidad con el SOA. Usted, la ciudadanía, nos ha visto que accidentes de tránsito atendemos poco, porque es que hay mucha competencia y se surte, pues, para nadie es un secreto, es un secreto a veces de que hay una competencia de carácter económico, nosotros, pues, por nuestro carácter de institución y una serie de cosas éticas, no podemos ofrecer cosas por cambio de que nos llamen por una emergencia, por atender un accidente de tránsito. Lo atendemos poco, estamos centrados en el tema de atención a la población, que es nuestro carácter voluntario, y los compromisos que tenemos con algunas empresas de la ciudad para el tema de aérea protegida. De eso subsistimos, de eso subsiste la defensa civil, no tenemos presupuesto estatal, esto es una organización voluntaria, que día a día tiene que trabajar y recabar recursos, pues, para poder subsistir y poder tener el servicio, poder tener habilidad a las ambulancias, comprar los insumos, pagar combustibles, pagar personal también, etcétera, etcétera. Un poco la empresa privada es la que ha permitido que esta institución se sostenga. En estos momentos, la administración municipal, con un gran acierto, en el mes de mayo tenemos, desde el mes de mayo tenemos un convenio por la Secretaría de Gobierno Municipal, para hacer toda la atención del tema de entrega de ayudas alimentarias, todas las labores de gestión del riesgo, caracterización de personas vulnerables, en situación de riesgo, y se dejó un apartado en este convenio, para hacer 80 prestaciones de esas clases, de personas que no son SOAT, sino que personas que necesitan la atención, y obviamente, pues, si se llegara a presentar pacientes COVID, que lo hemos hecho, se puede hacer la atención. Ya cumplimos esas 80 prestaciones, la defensa civil en este año, ha atendido 115 pacientes, no SOAT, no son SOAT, sino pacientes de esa clase de llamados de emergencia, que se presentan a diario en la ciudad, y que, pues, necesitamos poder articularnos en esa prestación con todos los actores. Alejandro, el espíritu de ustedes es de servicio a la comunidad, porque hace un mes y medio, dos meses atrás, algo más de pronto, no se atendió un caso de un paciente que requería de la atención, precisamente, de los medios de socorro, cualquiera que fuera, pero hubo en las redes sociales esa disyuntiva y ese inconveniente de que quién, vaya usted, vaya yo, pero no resultaba nadie. Como a veces, como lo acabo de mencionar, tenemos que tener la unidad dispuesta para los compromisos que tenemos con las empresas, porque, obviamente, tenemos que subsistir de alguna forma. A veces no tenemos la disponibilidad. Aquí el tema es de recursos. En el caso, pues, lo puedo decir de Cruz Roja y Defensa Civil, aquí el tema que atraviesa es de recursos. Si tuviéramos un recurso definitivo fuerte, pues, podríamos tener una ambulancia con personal, las 24 horas del día, disponibles para la atención de esa clase de situaciones. Pero no, tenemos que acudir a trabajar, poder trabajar en otras unidades de negocio para poder atender, pues, todo el tema económico que requiere una institución de estas. En ese caso, pues, no teníamos la disponibilidad del momento. Y a veces sucede, eso sucede muchas veces. Hay cosas que no se están, hay pacientes que no están atendiendo en nuestro municipio, y ahí es donde necesitamos el apoyo de los entes privados, de las empresas privadas, que, pues, también se entiende que son entes económicos que necesitan una productividad, necesitan unos rendimientos, pero que también nos deben colaborar, y de hecho lo hacen en la medida de sus posibilidades para la atención de estos casos. En la parte económica, ¿cuánto es el, no sé si se me permite los términos, la negociación o lo que ustedes tienen establecido con la administración municipal a través de Secretaría de Gobierno? Este año se logró hacer un convenio por 44 millones de pesos. ¿Por qué tiempo? Por, se hizo desde mayo hasta diciembre, eso se hace, pues, en todo el año, pero, pues, por este tema de pandemia, pues, logramos finiquitar ese tema de la contratación, que es muy complicado, hasta el mes de mayo. Recuerden que ese convenio lo hacíamos años atrás con el tema de eventos de afluencia masiva, Semana Santa, Mes del Niño, la Feria, lo atendíamos nosotros, obviamente, pues, este año no van a haber, no se presentaban eventos, tuvimos que modificarlo para adaptarlo al tema de pandemia, y eso, con esos 44 millones de pesos, nosotros, ¿qué hacemos? Toda la atención de entrega de ayudas alimentarias, todo lo que les comenté ahora, pues, de la Oficina de Gestión del Riesgo, y dejamos una parte para hacer atención de 80 pacientes, pues, que ya los cumplimos. Pero vamos a seguir prestando el servicio. Les invito a la comunidad que nos llamen cuando tengan esa clase de situaciones, esas emergencias médicas, emergencias médicas. Usted sabe, ciudadano, que si tiene, si se asientó en su moto, pues, le van a llegar cinco ambulancias. Si usted se cayó por las escaleras de Ucasa, no le va a llegar posiblemente nadie. Que nos llamen con mucho gusto, pues, nosotros, si tenemos disponibilidad, vamos a acudir a ese llamado. Aprovecho la oportunidad para instalar a la Administración Municipal. Este año logramos aumentar ese presupuesto. Era presupuesto de 35 millones que manejábamos. Este año lo logramos aumentar a 44 millones. ¿Es el único recurso que usted recibe de parte de la Administración? Es el único recurso. Es el único recurso. Necesitamos una inversión más decidida, pues, de la Administración. Entendemos que, pues, estamos en una situación muy complicada y se viene una situación muy difícil económicamente para todas las alcaldías, las gobernaciones, para el mismo Estado. Pero, pues, necesitamos un recurso más decidido. Afortunadamente, en Buga, el Cuerpo de Bomberos recibe unos recursos millonarios por parte de la Administración. ¿Ellos en qué reflejan eso? Pues, en un muy buen cuerpo de bomberos que tienen, en un cuerpo de bomberos muy fortalecido, uno de los mejores de la región. Y, si no fuera así, con ese apoyo decidido económico que recibe el Cuerpo de Bomberos, pues, no lo tendríamos. Asimismo, si queremos darle solución al tema de ambulancias, pues, necesitamos recursos. Alejandro, muy amable y esperemos que haya habido claridad para nuestros amigos televidentes y cibernautas frente al servicio que están prestando ustedes, que, de acuerdo a lo que me está diciendo, ustedes están de puertas abiertas, en la medida de las posibilidades se puede darle el servicio porque tiene que cumplir con otros compromisos adquiridos y que con eso, obviamente, se están sosteniendo ustedes frente a los gastos que seguramente se generan por la prestación del servicio y la logística que manejan aquí al interior de la Defensa Civil. Muy amable y esperemos que se entienda esa voz que usted ha dado a conocer y que esa mesa técnica produzca resultados más adelante. Bueno, así es. Estamos disponibles a la comunidad. Nuestro número celular es 315-413-1375. Lo voy a repetir. 315-413-1375. En el momento en que lleguen a necesitar, nos pueden llamar y si tenemos disponibilidad, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y esperemos a que la Secretaría de Salud siga trabajando como lo está haciendo, abriendo estos espacios de diálogo, de concertación y la verdad que muchas gracias a la Administración Municipal por permitirnos, al menos, tener un recurso mínimo para poder atender, peor fuera que no lo tuviéramos. Sí necesitamos trabajar en aumentar ese recurso para que se siga mejorando este tema de atención de emergencia. Muchas gracias. Alejandro González, gerente líder de la CBC Regional Buga, haciendo alusión a estos temas delicados en cuanto a la salud se refiere y la atención que deben prestar no solo ellos como medios de socorro, sino también las empresas privadas que están circulando en las calles de Guadalajara de Buga. Ahí queda pues el tema porque seguramente de esto se seguirá hablando mucho más frente a lo que se genere o se disponga a través de la mesa técnica que se hizo el día inmediatamente anterior en beneficio, lógicamente, de la comunidad y del servicio en general. La información que se genera en la Ciudad Señora con producción Agil Televisión.